Buenos días a todos los compañeros que nos acompañan, a los asesores de la materia de investigación administrativa. El día de hoy arrancamos con una serie de conferencias relacionadas con cada una de la materia, para que tengan algunos elementos y conozcamos de forma más integral, todo lo que tiene que ver con la materia y su relación con cada una de los demás cursos y sobre todo la importancia que tiene este para el desarrollo de las competencias generales y profesionales dentro de la licenciatura. El día de hoy nos acompaña la maestra Karina Cotero, que es la titular de la materia. Se encuentra con nosotros también el maestro Francisco Domínguez, profesor de esta materia y se encuentra también el maestro Benjamín Flores, a quien les agradezco su presencia y bueno, vamos a tratar de ir revisando de manera general esta situación de esta materia de investigación administrativa, sobre todo porque va dirigida a los alumnos de primer semestre. Esta materia tiene un elemento fundamental que es, diríamos, la puerta o la entrada a lo que sería el desarrollo de los laboratorios prácticamente que vamos a llevar en toda la carrera. prácticamente lo que sucede en esta materia de investigación administrativa es que debemos de ir aprendiendo a cómo problematizar, cómo identificar y sobre todo cómo definir lo que es un problema. Dentro de las competencias que tenemos que ir desarrollando, es básicamente una que tiene que ver con la investigación. Si ustedes recuerdan o pueden ver, es que esta materia retoma o debe de retomar una serie de elementos o de aspectos generales que tienen que ver con la investigación administrativa a través de ciertos procesos, sobre todo que estos procesos nos lleven a aportar los conocimientos que permitan luego identificar las fortalezas y debilidades que tienen las organizaciones. Es decir, por lo regular, todo mundo, a la hora de que llegamos a una organización o que llegamos a una empresa, ya sea pública, privada o social, pues siempre en los primeros días revisamos, vemos cómo está el ambiente y entonces decimos, ah, pues es que tiene problemas de esto, tiene problemas del otro. Sin embargo, a la hora de que queremos hacer una investigación con mayor exactitud y sobre todo que podamos definir e identificar el problema, nos cuesta mucho trabajo. Esta materia nos va a ir llevando de la mano precisamente para que vayan ustedes conociendo cómo ir problematizando y cómo esa problematización la deben de plasmar en un documento, porque este documento será la guía o le podemos decir así, el plan con el que ustedes pretenden hacer todos sus proyectos durante toda la carrera. Con este problema, ustedes prácticamente arrancan para hacer la investigación en cualquier organización. Una de las inquietudes que más nos dicen de forma regular es que, ¿qué sucede cuando el alumno en el primer ciclo elige una organización pública o privada, comienza a hacer la investigación en ella y luego sucede que en el segundo, tercero, cuarto ciclo ya no están laborando en esa empresa, ya no les dan oportunidad de sacar la información de esa empresa y entonces dicen, bueno, pues ya no voy a poder seguir haciendo mi investigación en el laboratorio de proyectos o qué voy a hacer. No, acuérdense que lo que tenemos que sacar como protocolo de investigación en esta materia es, o producto general, es un tema. Es decir, tenemos que hacer un protocolo donde abordemos, por decirles algo, que el problema es de comunicación organizacional. Y entonces este tema de comunicación organizacional, ustedes lo pueden aplicar en una organización pública, privada o social. Es un tema que se adapta y que se presenta de manera recurrente en cualquier organización. De tal manera que si yo comencé haciendo el tema en Navarrote, Sarita, y luego en los dos, tres semestres veo a una organización pública, pues bueno, el tema sigue siendo apropiado, sigue siendo adecuado. Lo único que podemos cambiar es el tema de la organización o el nombre de la organización. Incluso, en algunos casos, ustedes se van a encontrar con que alguna empresa ya no les da la información y bueno, pues no necesitan de poner el nombre de la empresa, no necesitan poner el nombre de la organización. Simple y sencillamente dirían la problemática de la comunicación organizacional en una empresa del sector textil, por decirles algo. No es necesario que vaya el nombre específico de esa organización. De tal manera que entonces nos centraremos exclusivamente al tema. Esto entonces nos va a ir permitiendo que de alguna forma el asunto vital, el elemento fundamental en esta materia, es que ustedes puedan identificar y definir el problema. Hay una gran situación que en la vida cotidiana no sucede y les voy a poner el ejemplo de un doctor o de un médico, mejor dicho. Si ustedes están enfermos, sienten el cuerpo cortado, los ojos llorosos, les duele la cabeza y van con el médico, pues ustedes al decirle estos síntomas, él rápidamente les va a decir, pues seguramente andas con problemas de gripe. Sí, pero hay un asunto que seguramente el médico se le olvidó y fue el tomar la temperatura. La temperatura me da otro elemento para determinar si efectivamente es gripe o si traigo yo una infección de otro tipo. Recuerden que en las enfermedades podemos tener síntomas muy similares, sin embargo hay un elemento que debemos de considerar como el problema fundamental, para que entonces yo pueda resolver ese problema. Igual nos pasa en las organizaciones. Si yo solo veo los síntomas que son los que están por encima o lo que más se ve, pues difícilmente voy a poder proponer o hacer propuestas de mejora en una organización para que se resuelvan de forma asertiva. Por eso es importante que esta materia tenga los elementos del establecimiento de una guía de cómo debo de hacer una investigación administrativa. Y entonces aquí también el otro elemento es que la guía tendrá que ir en las áreas funcionales. Ustedes deben de recordar o poco a poco irán viendo las demás materias, que prácticamente en cualquier organización tenemos cuatro áreas funcionales. Producción, mercado técnica o comercialización, recursos humanos o desarrollo humano, como le quieran denominar en algunos casos, y contabilidad y finanzas. Estas cuatro áreas básicas, fundamentales, se dan en una empresa privada, en una organización pública o incluso en una organización social. Y deben de existir. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que ustedes, y en esta primera actividad incluso que arrancamos el día de ayer, se les pide que identifiquen por lo menos cinco problemas de una organización y que especificen ese problema en qué área funcional la han localizado, para que podamos ir identificando adecuadamente el problema y posteriormente lo definamos. Dicen por ahí que cuando tenemos bien identificado y definido el problema, prácticamente tenemos el 50% de la solución en la mano. Es decir, ya nada más nos preocupamos por buscar alternativas de solución más viables. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que ir trabajando. Tenemos que ir viendo que esta materia será fundamental para que ustedes desarrollen esta guía, que luego los asesores de los ciclos de segundo, tercero, cuarto, quinto y de ahí hasta el octavo, tendrán que irles pidiendo para que lo retomen y lo vayan desarrollando en diferentes etapas, de tal manera que con ese proyecto, al llegar a octavo semestre, prácticamente ustedes estén titulando. Aquellos que no alcancen promedio por excelencia o que no alcancen titulación por excelencia o titulación por promedio, tendrán que hacer un trabajo recepcional y este mismo proyecto lo pueden presentar como trabajo recepcional. Nada más haríamos el trámite de que se registre y que se haga a nivel de tesina y con eso ustedes ya quedarían titulados. Por eso, de ahí la importancia de que el protocolo de investigación sea un protocolo que les brinde todos los elementos para que ustedes continúen en los siguientes ciclos haciendo una muy buena investigación. Y la relación, diríamos, de esta con todas las demás áreas es que ustedes lo van a ir viendo. Este protocolo tendrán que irlo retomando en el siguiente ciclo, que es segundo, cuando vean laboratorio de proyectos, elaboración de un plan o cuando vean estructuración y funcionamiento de una organización o cuando vean sistemas de control para las áreas funcionales. O sea, todas van relacionadas con el mismo tema que están abordando desde ahorita. Por eso es importante que en este primer ciclo tengan una muy buena comunicación con sus asesores, pregunten todas las inquietudes que tengan en relación con lo que no se entienda de la instrucción y sobre todo que vayan ustedes elaborando y desarrollando una investigación que a la larga les pueda servir, no sólo en el ámbito de lo académico, sino también en la vida cotidiana. Para ello también incluso nos puede, nos va a ayudar el día de hoy para darles un ejemplo de cómo se trabaja con estos casos y cómo podemos ejemplificar algún trabajo de la investigación administrativa, el maestro Francisco Domínguez y bueno, él nos podrá ir diciendo con su experiencia que ya tiene en este sentido, alguna situación práctica que haya vivido o alguna situación que ha estado trabajando con algunos de ustedes para que en lo sucesivo hagamos un mejor trabajo dentro de esta materia. Esta materia es fundamental para el desarrollo de las competencias de toda la carrera. Por eso es que arrancamos con esta materia nuestras videoconferencias, por eso es que queremos que ustedes se comprometan y estén metidos en esta materia, porque en los siguientes ciclos las materias de laboratorio de proyectos son obligatorias y tendrán que llevarlas, prácticamente ustedes tendrán que registrar primero la de laboratorio de proyectos, luego las que reprobaron y posteriormente todas las que quieran llevar cada ciclo para que su registro quede adecuadamente estructurado. Por mi parte, pudiéramos tomar la palabra al final y ahorita le pediría yo al maestro Francisco que nos apoyara un poquito con esta situación del caso práctico. Bien, buenos días. Buenos días a todos. Un saludo para todos aquellos compañeros nuestros, asesores que están fuera de Guadalajara, que están en algún centro universitario, incluso que están en sus casas o en sus oficinas. Igualmente también para nuestros estimados asesorados. Por cierto, ¿no hay alguna oportunidad de saber quiénes son los que están conectados? No, ¿verdad? En este momento no lo tenemos. Hemos pasado días difíciles ahora con los problemitas de la plataforma, pero afortunadamente ya estamos en camino a, ¿cómo se llama? Ya está de hecho restabilizada toda la plataforma. Bien, uno de los ejemplos prácticos en la administración es, por ejemplo, en mi negocio. Tengo un pequeño negocio que es de camionetas de transporte de personal. En alguna ocasión, uno de los operadores faltaba mucho y después otro de los muchachos empezó a faltar. ¿Cuál era la problemática ahí, en una microempresa? La problemática es o era el ausentismo, pero para estar seguro de que era el ausentismo, tuve que hacer una serie de pasos. A esa serie de pasos se le llama protocolo. En cada una de esas partes del protocolo, nos sirve para poner las bases de qué es lo que vamos a hacer y no perdernos. Además de que esa presentación nos va a permitir el, ¿cómo se llama? El que no se nos olvide, una. Dos, el seguir los pasos fielmente. Y tres, no perdernos. Sobre todo, no perder la visión de lo que estamos haciendo. Normalmente, en cualquier tipo de investigación, nos perdemos conforme pasan los días. Estamos haciendo investigación, estamos trabajando, sí, pero de pronto nos encontramos con una serendipia que es el factor sorpresa que encontraste sin haberlo buscado. Y bueno, de pronto la investigación se cambia. Bien, volviendo al protocolo. El protocolo, con eso se le... El protocolo, con eso se le...